No, no marques las olas, porque voy a enloquecer Ella será para siempre cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor Y tu vida recuerda mi remediable dolor Me enloquece en tu camino porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Vete en tus manos esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca